Bueno, ¿qué día hoy? El día después. Vamos a hablar bastante de lo que viene en materia política con algunas cositas medio increíbles que han pasado o que se han descubierto por estas horas, les diría. A ver, ¿por dónde empezamos, muchachos? Impresionante algunas cosas que se fueron descubriendo por ahí. Una de ellas tiene que ver con el discurso de Javier Milei en la ONU. Esta es como una perlita del día de hoy porque, a ver, ya sabemos que Milei no tiene un gran respeto por la propiedad intelectual, es decir, no le molesta plagiar, no le molesta plagiar. No, igual no lo vamos a escuchar porque de verdad escucharlo no tiene mucho sentido porque está en inglés, así que el audio, el número uno es el audio de Milei, no vale la pena ni escucharlo porque no se va a entender porque está en inglés el original. ¿Qué hizo Milei? Le copió gran parte de un discurso que hace en West Wing, a la oeste, es una serie muy interesante, muy buena de política norteamericana. El ala oeste es donde vive el presidente en la Casa Blanca. El personaje de Martin Sheen, que hace de presidente en esa serie, bueno, debe hacer un montón de discurso, pero hace uno muy, muy trascendente, muy importante. El discurso de Milei tiene varios párrafos calcados de ese discurso. Dicen que el gran, yo no creo que haya visto el ala oeste de Milei, pero el gran fanático es Santiago Caputo. A mí no me extraña que ese discurso. Y también Santiago Caputo es el ideólogo de todas estas cosas disruptivas, locas, un poquito sobregiradas, ¿no es cierto? Si quieres, del armado ideológico de Milei, las cosas más locas, las bancas Santiago Caputo. Que después, por ahí, para otras cosas, es muy pragmático, pero le gusta delirar con estas cosas. Y además es muy fanático de The West Wing. Muy, muy fanático. Dice que se sabe las cosas de memoria de The West Wing. Creo que estamos jugando a ser gobierno, mirando una serie. La verdad es que llevar a un presidente, ir a un presidente a la ONU con un discurso plagiado de una serie, yo no sé si habíamos desbloqueado este nivel de vergüenza ajena de Milei. Creo que no se había desbloqueado hasta ahora. Se desbloquea un nuevo nivel de vergüenza, porque plagiar un libro es realmente vergonzoso. Plagiar cinco libros como plagió Milei es penoso, es espantoso, es intolerable, ¿no? Ahora, después ya como presidente, yo espero que no escriba más libros como presidente, para ahorrarnos el problema de que tenga de vuelta pedazos copiados, que el presidente presente un discurso tan absurdo como fue, porque el discurso de la ONU fue absurdo, porque decía algo muy genial Jorge Asís. Jorge Asís dijo, se tomó en serio a la ONU, ¿no? Este, porque, ¿qué presenta Milei? Como un pensamiento profundo sobre cómo tienen que ser la ONU, y le dice a todo el mundo qué es lo que tienen que hacer. Un pecado de soberbia y de necedad total. Milei es un presidente muy poco importante para bajar línea sobre cómo deben ser las Naciones Unidas, confundió cosas y demás. Fue un discurso espantoso, ridículo, por el tono, por la soberbia, por lo que pretendía, y por las ideas también, completamente reaccionarias, viejas. Bueno, todo un desastre. Pero que encima nos enteremos, y yo creo que se va a enterar el mundo, al que le importe, ¿no? Que parte de ese discurso, tan copiadas de una serie de televisión, insólito, es ya tomarnos el pelo de una manera brutal. Bueno, días después de la marcha, vamos a lo importante, días después de la marcha, hay varias sensaciones que quiero transmitir. Una, la sensación de que en el radicalismo están cerrando filas muy fuertes a favor de la educación pública. Atenti, porque los 87 héroes contaban con radicales, héroes. Héroes es igual a traidores, es lo mismo. En este caso, claro. En este caso. Entonces, no va a haber cinco traidores radicales. Capaz, dicen que haya uno, que es campero. Después, guarda con lo que pasa en el PRO, porque en el PRO también había varios, entre comillas, héroes para agarcar a los jubilados. Yo me acuerdo de, qué sé yo, de Ritondo, me acuerdo de Santilli, me acuerdo, bueno, hay varios que fueron alasados incluso. Fueron tan caraduras que fueron alasados. Mauricio Macri habría bajado la línea de que la educación pública es un puntal muy importante del PRO. Tema, lo novedoso acá es que no existe el PRO todavía, ¿no? Claro. Que está dando a entender que existe el PRO. Porque se acaban de fusionar un grupo de, se acaban de adherir un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires directamente a la libertad de avance. Entonces, primera noticia, existe el PRO. Y además dice, que dice Mauricio Macri, que es un bastión del PRO, o algo muy importante, constitutivo del PRO, la defensa de la universidad pública. No llega a los 87 que necesita para evitar que rechacen el veto, no llega ni loco, mi ley. Entonces, el gobierno no solo abrió otro frente más, sino que abrió uno muy profundo, con pronóstico muy reservado sobre lo que puede pasar. Estoy viendo ahí un posteo de Guado de Pedro. Cristina es la líder del peronismo, ha dado acabadas muestras de su compromiso inquebrantable con los sueños y los anhelos de nuestro pueblo, conoce cada rincón de la patria, e interpreta las necesidades como nadie en este tiempo tan duro. Bueno, es momento que una mujer que militó toda la vida en el peronismo, presida por primera vez al partido justicialista. Mira, hay un operativo clamor para que Cristina sea la presidenta del PJ Nacional. No me parece una mala idea, de verdad, porque si no, no sé cómo van a alcanzar un acuerdo para que alguien presida el bendito partido justicialista, porque cada vez que hay que elegir eso es un lío bárbaro. Cristina, y sí, naturalmente Cristina debería ser. Por supuesto, teniendo en cuenta que todo indica, todo indica, y las versiones son fuertísimas de adentro, que efectivamente Cristina va a ser candidata el año que viene, obviamente por la provincia de Buenos Aires, no puede ser candidata a senadora, así que es obvio, sería candidata a diputada. Bueno. ¡Suscríbete al canal!